Último intento en Estero Harder, así que, acá me lo he pasado, ay wey, GG, jo, a ver, no puedo grabar bien, así que, no manchino, creo que me lo vaya a pasar, está bien difícil, está bien difícil, no puedo, no puedo pasar la parte, la del, arre, 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 click, 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 hitter, click, aquí va a hitter, click, aquí ya va, no, 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 uy, se fue recibe, no manchino, ah, GG, wow, GG, oh, verificado, ah, no sé si ponerle insane, oh, GG, GG, perros, oh, ya lo verifique, aquí, 70, y no, porque vean que si lo verifique, la de veras, 72, 1,200, 1,279 y 2,294 objetos, bueno chicos, esto ha sido todo, espero que les haya gustado el video, y nos vemos hasta la próxima, bye.